El Maestro Antonio Pérez Miediterán Es un personaje muy distinguido dentro del ámbito de la danza folclórica Formador de varias generaciones de docentes y bailarines de danza folclórica Y bueno, platicando un ratito con él Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias aquí, pues atendiendo la entrevista a su disposición Maestro, ya llevas como más de 33 años dando clases Así es ¿Qué experiencia has tenido? ¿Cuántas generaciones aproximadamente has formado dentro de la Escuela Nacional de Danza Folclórica? Pues, la verdad la cuenta ya la perdí Son muchísimas generaciones Pero desde que yo entré a trabajar fue desde Ya como docente aquí en la escuela Fue de 1980 hasta la fecha Entonces, sí, han salido generaciones según los diferentes planes de estudio que ha habido Porque antes eran de seis años Luego pasaron de tres Luego ya la licenciatura de cuatro Entonces realmente sí han sido bastantes Pero sin sabérmelas cuantas, no Maestro, ¿cómo llegas a la Ciudad de México? Entiendo que tú eres de Veracruz, ¿así es? Yo nací en Cuychapa, Veracruz Está dos horas de Córdoba, por Tierra Blanca Pero radico mi infancia en lo que es Papaloapan Que se formó parte de Oaxaca y Veracruz Ya se le considera como un tipo tuxtepec Que era la costumbre jarocha Pero lo volvieron oaxaqueño Y allá, este... Pues allá es que mi papá era forador Era el que medía el crecimiento de los ríos Para avisar a la población cuando no iba a haber inundaciones Entonces realmente andábamos de un lado para otro Pero ahí fue más donde yo crecí Hasta los seis años, que ya fue cuando me vine para acá Vienes a la Ciudad de México ¿Y cómo es que te interesas en la danza? Ah, bueno, realmente yo desconocía lo de la danza Yo allá bailaba lo que es el sonjarocho Porque mis hermanos tocaban Y yo era el chamaquito que ponían a bailar Pero ya viniendo para acá, pues la idea fue venir a estudiar Entonces, este... Yo me entero de esta escuela por un amigo de mi hermano Y comentó que en vez de talleres Este, de electricidad o ajusté Pues que llevaban, este... Danzas y... Y que a lo mejor me convenía Porque me quedaba cerca Porque yo llegué a vivir aquí por irrigación Con una tía La colonia de irrigación junto a Polanco Y entonces vine a darme la vuelta Y era la secundaria técnica número 52 Estaba aquí en estas instalaciones Y pues me interesó Me gustó por la zona Y ya me vine a apuntar Esa secundaria era En danza era como hacer un ciclo de iniciación Durante el primero, segundo y tercer año Y ahí fue donde yo ya comprendí Qué tipo de danza sabía Aquí se daba danza clásica Danza moderna, le decían en ese entonces Y danza folclórica Entonces yo, bueno, yo ya cuando entré Pues ya comencé a ver cada una de las disciplinas Y me identifiqué con la folclórica Ah, no, pues eso es de lo que yo hacía, ¿no? De lo de zapatear Y eso es lo que me gusta Fue cuando ya me incliné por... Por quedarme Porque ya terminando el ciclo De secundaria Ya empezaba uno propiamente la carrera Aunque le contaban ese ciclo de iniciación Entonces yo ya decidí por la carrera de danza folclórica Ya me perfilé en ella Y eso ya... Porque yo llegué aquí en el 71 A la secundaria Mi nombre es 71, cabrón es 73 Y... Bueno, terminé la secundaria Intenté ir al Politécnico Porque yo quería estudiar Ingeniería Automotriz Pero no había esa carrera Entonces... Pues yo me desilusioné Y me vine para acá Como ya había probado la danza Ya era difícil Pues así como que dejarla Dije, no, yo me regreso Y sí, me regresé para acá Y todavía tardó... Como un año En que... Se hiciera el bachillerato de arte aquí El CEDAR El que ahora está en Polanco Y ese fue el que hicimos El bachillerato de arte Y me continué con la carrera Pero a mí me tocó todavía hacerla De... Siete años Porque hay una extensión pedagógica Más el servicio social O sea que fueron como ocho De carrera Sí, haciendo cuentas del 71 Al 80 que inicias ya como docente Dentro de la escuela Pues son nueve años prácticamente Son nueve Porque hice uno de servicio social En la facultad de contaduría Y administración De la UNAM Entonces allá hice todo un año Con un grupo que tenían ahí Ahí yo hice mi servicio social Y ya en el 80 fue cuando ya Pude ingresar aquí Que ya me habían seleccionado La que estaba directora Entonces era la maestra Rosalinda Ortegón Y ella fue la que dijo No, pues este... Te invitamos a que te quedes Con nosotros de maestra Y no, pues para mí fue Pues muy gratificante ¿No? Y bueno, y has visto ya Varias este... Varias... Varias... Varias planes de estudio Dentro de la escuela Nacional de Danza Folclórica Y actualmente se imparte La licenciatura ¿Cómo ves esa evolución De planes de estudios? Pues realmente Son como Cambios drásticos ¿No? Realmente no es un... Un seguimiento Que se tenga Porque antes Si bien agarraban Los cuerpos de secundaria Pues eran Jogancitos muy moldeables Tanto corporal Como mentalmente Los formabas Salían con una Mejor disciplina Con una mayor conciencia De... De lo que querían estudiar Después cuando se pasó al... Eso fue lo de seis años Siete Que era con la extensión pedagógica Después se cambió A como que a nivel medio Superior Que nada más Se recibía en prepa Desaparecieron Esa parte De la secundaria Y este Y pues ya los cuerpos No respondían igual ¿No? Pero todavía Y la carrera Pues se Redujo A tres años Entonces pues La formación Se hacía como Muy insuficiente Pero aún así Todavía Se podía decir Que salían Bien preparados ¿No? Y Y funcionaba Nada más que no Los terminábamos Se puede decir Entonces ya con la licenciatura Se dio el brinco A nivel superior Y... Y se está intentando Con ellos Que es nueva la licenciatura Pues hacer todo un licenciado Para competir en el mercado laboral Que todos los cuerpos aún son más grandes ahora ¿No? Sí, claro Una vez es más difícil De moldearlos Pero... Pero está funcionando En el sentido De que bueno Ya vienen con alguna preparación De otra parte Y los que Lo traen Pues no hay tanto problema Así le dedican Y todo Y estamos sacando ya Pues nuevas generaciones Con otra idea Pero sí ya con todo un conocimiento más Intelectual ¿No? Pero aún así Seguimos esforzándonos Porque Pues... Primero la primera etapa Es que tienen que aprender a bailar Lo que enseñan Entonces A fuerza no se puede saltar uno La parte de Que aprendan a ser Bailarines ¿No? Entonces A eso le damos más Importancia también Que bailen Aparte de trabajar Todo este tiempo Desde el 80 a la fecha En la Escuela Nacional de Danza Folclórica Ha sido asesor De varias agrupaciones artísticas Y de varias escuelas Cuéntame acerca de esas experiencias Bueno Ciertamente Yo desde mi formación De bailarín Pues conocía a muchas personas Que venían a pedirle uno apoyo Entonces este Pues bailé Estuve en ballet folclórico de México Estuve en la industria y comercio Anduve en varios ballet Así este O grupos Folclóricos Pues a mí me sirvió como experiencia Dentro de la ejecución Y ya ahí comenzaron a pedirme Que yo les montara algún cuadro Entonces ya me fui dando a conocer Más bien por esos montajes Y pues me contrataban Ahí fui adquiriendo más experiencia Como docente Entonces sí he andado mucho Sí he trabajado en el profesional Porque ahí mismo ha conocido uno A persona Con la señora Malga Hernández Pues trabajé muy De cerca Con la maestra Silvia Lozano Con la maestra Sonia Melio Con la maestra Niva Españagua En los montajes que pedían a uno Y agrupaciones particulares Como por ejemplo Echarle la mano al A lo que es este El grupo del maestro Bejarano Que estaba formado Por el Macuilzochil Estaba formado por maestros Normalistas No habían tomado así Como que muy en serio Entonces A él se le fueron Estas personas Me llamó para que Le echara la mano Y yo le llevé gente joven Y fue cuando se comenzó A surgir el Macuilzochil Y enseñarles También llevé un compañero Para que les enseñaran música La instrumentación Para acompañar con música viva Y bueno Yo le apoyé en todo eso Y ya Ellos se siguieron Es un grupo que Existe También Bueno que existe Con Ya se supone Que un reconocimiento Claro O sea No fue a la basura El trabajo Claro Y Otro grupo que creas El Cuicani Que también Este Lo inicié Ganando varios concursos Este En el CREA Y Y Y también es un grupo Que todavía hasta la fecha Sigue en pie El grupo recreación Pues también Asesor de ellos En la escuela Del Vale Fulco En México De Málaga No es bueno Pues ahí entré Como Como docente También Y dando clase A las compañías Pues bueno Son de los más reconocidos Con Silvia Lozano Pues fui coordinador O sea Llegamos a formar Este Las dos compañías Y les estructuré El El repertorio Con el que todavía Están trabajando Están trabajando Maestro El proyecto Que hicieron Pero llevaban La danza folclórica Como taller No 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 era así Como que Una asignatura Se llevaba Optativamente Entonces Este Yo si me Preocupé Por hacer los Programas Planos de estudio Y se volvió Asignatura Allá Trabajé Como 12 años Pero ya Quedó Toda estructuradita La escuela De iniciación Que es donde Se trabaja Con los niños Maestro Esto de la técnica De danza folclórica ¿Existe una técnica De la danza folclórica? ¿Cuál sería la base? Entiendo que cada uno De los maestros Le pone Su 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 estilo Y su forma De trabajar Pero tú ¿Cómo concibes La técnica De la danza folclórica? Bueno Por supuesto Que Hay Una técnica Y Se puede hablar De que una técnica General Para Formar Bailarines Según El tiempo De estudio Que se tenga Y hacerla En ese proceso Pues Ante todo Es ir conociendo Analizando Los diferentes Repertorios Que tenemos En la República Mexicana A raíz de eso Cuando uno Se topa Ya Dar clase Pues es donde Comienza uno A analizar A ver A rectificar Cómo son los pasos Cada uno De ellos Para poderles Enseñar Entonces yo Para mí Averiguar Lo que es En sí La técnica Y a ver A qué le llamamos Técnica Así en general Ah bueno Pues fue A raíz De hacer El desglose De cada paso De los diferentes Repertorios Para ver Cuál era La acción Del movimiento Que prevalecía Entonces De ahí A veces Se extracta Qué movimientos Son los que se ocupan Para poder hacer ejercicios Que te faciliten Ya el montaje No nada más Es desgloso el paso O lo hago lento Y luego ya gano rápido No sé Se requiere De toda una preparación Corporal Y más de la habilidad De la estructura Del pie Entonces es Pues memorizar Coordinar Precisar El ritmo Y De ahí yo me doy cuenta Que Que es necesario Es una serie de ejercicios Una clase Un calentamiento Corporal Aprovechando Esa constante De movimientos Para entender Lo que es Cada segmento corporal Sus posibilidades De movimiento Y dándole una importancia A la estructura Del pie Sobre todo Porque se va a zapatear Entonces Si hay una Para mí Una técnica general Que es Nunca se deja No es estar Se preparando Para ir Ahora sí Que desarrollando Las habilidades Y volver Las destrezas Ya Como técnica Específica Bueno pues ya Eso es directamente Al repertorio Que se vaya A montar Ya se acorta Nada más La enseñanza Pero sí Se prepara Siempre Al cuerpo Para lo que va a hacer Entiendo pues Que entonces La técnica Consiste En este En hacer Una serie De movimientos Específicos Claves Para entonces Dirigirse Hacia El movimiento Básico Contrario A lo que haría Un bailador Que es imitar El movimiento Exactamente Sí Y bueno No se descarta De hecho La imitación Porque también Es una forma Que la mayoría Toma para aprender Pero que después Tiene que Concientizar Y sobre todo Y sobre todo Lo que ayuda Mucho En esto Es que Pues el maestro Tiene que ser Un modelo De una otra manera Porque no No hay quien Más le enseñe La ganancia La ganancia De lo que es Aprovechar La escuela Y no aprender Nada más En un grupo Bueno ya O sea Como especialidad Pues es Estar en contacto Con los hacedores Del folclor Hacer prácticas De campo Ir al lugar Y observar Cómo es la gente Cómo es el lugar En qué terreno baila Y la devoción Como lo hacen Las ganas Porque se lo transmiten A uno Y eso es lo que alimenta Cada vez más A los que probamos Escuela Lo que alimenta más En un grupo Pues pueden pasar 50 años Ahí en un salón Y nunca haber tenido La experiencia De conocer A las personas Son las que hacen El folclor Los creadores Entonces pues La experiencia Se puede decir De valorarla Como Como lo primordial De nuestras raíces Y tradiciones Porque Eso no se puede enseñar En un salón Eso hay que vivirlo Claro O sea Primero Vivir la experiencia Con los hacedores De la cultura Exacto Después Tecnificarlo Podría ser Así Tecnificarlo Y luego Entrar Sistematizarlo Y entrar Con Con los Con los Docentes Y bailarines Para ello Maestro Ahorita El grupo Representativo De la Escuela Nacional De Danza Folclórica Que tú Estás dirigiendo Artísticamente Lleva ya Seis años ¿Cómo ves Este grupo? ¿Cuál ha sido Su evolución? Pues Siento que Sí ha evolucionado Muchísimo Como todo Ser humano Pues todos Tenemos que Hacer muchas cosas Hay que trabajar Hay que Ya llevar sustento A la casa Porque ya son Personas Adultas Entonces Pero el amor Lo que hacen Es lo que ha prevalecido Y En otros grupos Por ejemplo Pues lo hacen Por rutina Por ganarse un dinero Porque ya hay pagos Y cambia mucho La situación Este grupo Surgió Con Las ganas De veras Buscar Un espacio En donde Se pudiera Seguir Entrenando Donde Pudiera Seguir Superándose Y sobre todo Manejando La línea Que le gusta ¿No? De lo más Apegado Entonces El grupo Ha evolucionado Muchísimo Sí ha habido Cambios Como todo De De integrantes Pero se ha conservado La base La gran mayoría Antes de Que se retiren Que es Alternado A veces Unos Otros Pero la base Se ha mantenido Para los nuevos Que entran Y ponerles El ejemplo Del nivel Que se va Alcanzando Y eso ha servido Para la evolución Y por supuesto El trabajo Constante No fallar Para nada La constancia Aquí Es lo que Hace crecer El Participar El vivenciarlo Es lo que Hace que crezca Quien falla Pues la verdad Este Se va haciendo Daño Solo Pero ya Como grupo Pues sí Ya se marcó Todo un nivel Y que ha costado Trabajo Nunca había durado Un grupo Aquí en la escuela Por lo menos Tantos años Siempre duraban Uno Cuando mucho Dos Años Y todo Ya se desbarataba Y este Si ha durado Ya bastante Y precisamente Porque se le ha visto Pues el amor Con que lo hacen La calidad Que ha obtenido Y siento Que todos los que Ocupamos Ese espacio Pues nos vemos Como una gran familia Y que le echamos ganas ¿No? Tenemos un compromiso Y de ahí Pues Sirve para Conseguir Muchos objetivos Para el Que lo integra Como uno Que Consigue Trabajos Y le sirve Para Estarse actualizando Para Mejorar En cómo Dar las clases Tener los repertorios Muy frescos Y Pues también Tiene un espacio Para hacer su servicio Social O titularse De alguna manera Con algún trabajo Maestro Este Hablando de agrupaciones Tienes una gran experiencia Si hacemos cuentas Desde que te dedicas A la danza Desde que estudiaba Son más de Cuarenta y tres años Del setenta y uno A la fecha ¿Cómo ves la evolución De las agrupaciones De danza Folclórica Sobre todo? Bueno Se ha Yo observo Una Evolución En cuanto a A espectáculo A lo que pide Más bien El público Que trata De buscar Una forma De Entretenimiento Que satisfaga Al Al público Eso Eso Lo han Mejor La mayoría De las Agrupaciones Que es más bien No mostrar Lo que es Nuestras tradiciones Costumbres Nuestra cultura Si no se van No se van Con la pinta De un espectáculo Estilizado De creación Escénica Que bueno Que también Es válido Pero nosotros Como escuela Yo siento Que tenemos Que tenemos Una línea Diológica Muy marcada De que es Llevar Cultura Y artístico Entrarle a lo artístico Porque ya Ni modo Llevar a escena Cualquier cuadro Ya requiere De lo artístico Pero Siempre Conservando Su significación Lo más apegado A lo que hacen Nuestras Etnias Nuestras comunidades Este Nosotros Si respetamos Todo eso Entonces Siento que Como escuela Tenemos la obligación De De conservar Esa línea Y Y Y es lo que hacemos Nosotros Ahora sí Que es Mostrar Lo que somos Nosotros Como una identidad Y llevar Este Lo que es Nuestro folclor Lo que es Nuestra cultura A conocimiento Del público O sea Enseñarle al público Que es lo nuestro Y que Valore eso No es Como él se imagina Que si quiere Es que yo quisiera Que me lo hicieran así O O inclusive Que hasta Entre más Desnudos haya Mejor Y cuando Pues nuestra Mexicanidad No es así No Entonces Uno más bien Como artista Es Mostrar el trabajo De cómo se debe de hacer Cómo es la información Y que ellos Cápten Esa es la idea Maestro A 33 años De trabajo docente El encuentro De Nueva Danza Y Nueva Música El Festival De Nueva Danza Y Nueva Música Te va a hacer Un homenaje El día 20 De marzo En el Teatro De la Danza Del Centro Cultural Del Bosque ¿Cómo te sientes Ante esta situación? Bueno Pues primeramente Para mí es una gran satisfacción El que reconozcan a uno Porque realmente No nos enteramos muchas veces De todos los compañeros Que han hecho mucha labor En las escuelas A lo mejor No es uno tan famoso Porque no se proyecta A nivel externo A nivel internacional Con trabajos escénicos Porque realmente lo hacemos Más que nada en casa Porque nuestra Nuestra disciplina es Educar Más que nada Como danza Entonces Todo lo que hacemos En los salones De danza Pues como que No es muy reconocido Cuando realmente Creo que es la base Y fundamento De todos los bailarines Que conforman los ballet De alguna u otra manera Entonces Para mí es un honor El que se hayan fijado en uno Y que sea Cuando está uno vivo Porque por lo regular Hacen homenajes Cuando ya se murieron Y bueno pues Por un lado A mí sí Me da mucha satisfacción Que Alguien externo Sea el que reconozca Además el trabajo A lo mejor Los que estamos En En casa Como nos vemos diario Y todo No nos reconocemos Como tal ¿No? Claro O O la empresa que trabajas No tiene esos detalles No No sé Cuando se ha entregado Toda una vida en la danza ¿No? Entonces Pues a mí Se me hace muy significativo Y sobre todo El compartir Tantos años de experiencia Que son reconocidos Por los alumnos Porque ellos son los que Pues intervienen Quieren participar Muchos de nuestros alumnos Pues ya A lo mejor ya no se dedican Mucho a la danza folclórica Pero se volvieron músicos O andan en el arte De alguna otra manera Y Y se acuerdan de uno Que todo El aprendizaje Que uno les enseño Este Pues vale la pena Les sirvió también Para otras Este Áreas laborales O disciplinas Y que Gracias a ellos Lo reconocen ¿No? Se hizo gente Más sensible Más dinámica En su trabajo Aunque no se hayan Dedicado a ello Pero además Tú eres muy Muy querido Por la comunidad Dancística De la escuela Y bueno De todas las generaciones Que han pasado por aquí He visto que Tienes este Muchos Muchas amistades Y que todo mundo Te reconoce A veces A veces ya ni te acuerdas De ellos Sí A veces son Este Pues ya de generaciones Muy Antiguas Y Pero Sí se acuerdan de uno Porque yo me los encuentro Y Y maestro ¿Cómo está? Y todo Y pues sí Y como siempre Le he llevado Bien Por eso digo Que somos una familia Porque Pues yo con todos Los concursos Me gusta llevarla bien ¿No? Los considero De mi familia Y De alguna otra manera Aunque haya personas Que a lo mejor No No tuvimos el gusto De compartir clase A través de Alumnos O Otros Compañeros maestros Que les ha dado Uno clase Los ha formado Ahora ellos son Formadores De De esas personas Y lo reconocen A uno Porque pues Hablan de uno Hablan bien O inclusive Pues ahora sí Que han Tomado un modelo De Cómo da uno La clase Y Y pues Reconocen Que eso les ayudó Mucho Y se los Dime Fue el que Me enseñó El maestro Fue Entonces Pues sí Luego Conoces a gente Pero ellos Sí te conocen Y sí Pues ya tantos años Dice uno Pues sí Sí ha de ser Y sí Me toco Que Ah usted Es el maestro ¿Dónde? Pues Ay yo pues Imaginé Que era O más Viejito O O que No sé Dices Bueno Otra cosa Pero Pero no O que era Muy sangrón O cosas así No sé Según lo que Piensen Y ya Cuando lo conoce Uno Pues Pues uno todavía Es juguetón Y Digo no se Marca uno La existencia Entonces a mí Siempre me ha gustado Así ser bromista Y Y Conocer a la gente Es más Siempre vienen Hasta Del exterior De Que están haciendo Otras licenciaturas Pues vienen a pedirle Apoyo a uno Información Música Y O hasta quieren Que les enseñen Ciertas Pisadas Y Pues uno Yo siempre les ayudo Y todo O vienen a A verificar datos Que les dieron Por otro lado Y que para ver Si es cierto Que si la coreografía Es así Que si los signos Que están manejando O no más Los están cuenteando Como que vienen A cerciorarse De que si aquí En la escuela Se dice Que si es así Entonces ya lo toman Como un seguro Y eso ya De licenciatura ¿No? A ejemplo Vinieron también Ya personas Mayores de Toluca Que porque ellos Se acordaban Que era de un modo X Este Como se Como se Hacían los signos De notación Y decían Pero es que esto No era Y dice Entonces yo vengo A verlo Para que nos diga Sí, sí Porque si no No le vamos a creer A ese maestro Y resulta que no Siempre Pues el poco tiempo Que le queda a uno De ellos Es dedicárselos A ellos Entonces Si es Pues que llevarlos Al parque Que andar por los niños Que al cine Que todo lo Que una familia Normal Quiere hacer Ahora sí Que ahí Los tiempos libres Los aproveché Para eso Ya Porque fui Casado dos veces Tengo cuatro hijos Todavía está la fecha Pues ve uno por ellos Los hijos jamás Jamás Se van a dejar ¿No? Aunque estén grandes Todavía necesitan De uno Y uno lo ve Entonces realmente Pues Les dedico mucho a ellos No fallo para nada Pero aún así Ya Ahora sí Que ya separado Pues sí Mis ratos Habían sido En un tiempo El hacer una metodología Y de hecho Lo tengo todo Para hacer un libro Que es lo que quiero Uno de mis objetivos Lograr hacer un libro De la metodología De la enseñanza De la danza Y Y el irme a investigar También son otros De mis objetivos Pero entre todo eso Ya le dejé un ratito Y me ando dedicando Para mí Que si acudo A la fiestecita Que si no voy a A bailar Los nuevos ritmos urbanos Pues conocer algo Y divertirse uno Porque pues al final De cuentas Realmente uno No le ha invertido A su persona ¿No? Conocer más mundo Claro Bueno pues Estaremos viendo Próximamente el libro Como para cuando Pretendes Armar ese libro Te quiero decir Que será uno De los más buscados Por la comunidad De danza folclórica Pues yo espero Que Que sea valorado No más que nada Porque creo que Ahí deja uno Toda su experiencia Y que lo hace uno Por Aparte de De que es uno Lo que ama Y que quede Asentado el conocimiento Pues pienso Que es un apoyo Total Para todo Quien lo lea ¿No? Quien se dedique A la especialidad De danza folclórica Pues va a ser Una gran ayuda Un gran apoyo Y Pues yo tengo Todo eso Pero lo que no tengo Ahora es tiempo Este Siempre andamos Con eso Yo dije Híjole ¿Cuándo? Ya me jubilaré No me jubilaré Para ya poder Hacer el libro Porque es Resentarse Y este Y pues tengo Que darme el tiempo Porque Realmente no lo tengo Es nada más cuestión De que me organice Pero yo digo Que Ya no puedo tardar Mucho Tendrá que ser Yo creo Para el Próximo año Ya debe de quedar En el 2014 Bueno No pues Esperemos que si Ya Ya esté todo Revisadito Nada más Para poderlo Editar Muy bien maestro Pues muchas felicidades Este A mi me ha dado Mucho gusto Convivir contigo En algunos momentos Y Sé que eres una persona Que Que la primera Parte de tu vida Ha sido la danza La danza La danza La danza Y que la comunidad De danza folclórica No nada más La de danza folclórica Sino de De otros géneros Te reconoce Y Y bueno Enhorabuena Este Homenaje Que te van a hacer El 20 de marzo En el Teatro de la Danza En el Encuentro de nueva danza Y nueva música Muchas felicidades Profesor Gracias Profesor Muy amable Estaremos Ahí viendo Tu evento Estás preparando Un montaje especial Con el grupo representativo Si Este Con los organizadores Nos hicimos de acuerdo Porque como que Querían dar una sorpresa Claro El Que fuera el homenaje Pero pues realmente Dicen ¿Quién va a participar? Entonces Este Pues Se apuntan ahí Este De Niños Músicos Y bailadores Que cuando trabajé En la Olim Y Este Y pues Piden que ellos Intervengan También Que fueron parte De Mi vida Que Que Laboral De los Forjadores Ahora si Que formamos Ahí a los niños Entonces Participan ellos Participan Grupos Que les he montado En este caso Un grupo De Con Toño Mi hijo Y su esposa También participan Con Un montaje De Yucatán Que también Les puse Y Pues ante todo A mis hijos Que son los De la escuela Que participamos Con dos cuadros Este Los Guapangos De Pánuco Y Veracruz Ranchero Y pues De ahí Ya En cuestión De Del programa Pues que Dirigirán Unas palabras A En mi honor Y entregarán La estatuilla Del Xochipilli Entonces Fue un reconocimiento Que yo agradezco Mucho Pues maestro Por ahí estaremos Muchas gracias Por esta oportunidad De platicar contigo Y también De que La comunidad De danza Y otras personas Se enteren De tu trayectoria No pues Gracias a ti Profesor Sobre todo Porque es el que Se preocupa Por esto Hasta pronto Profesor Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!